Yo tengo a estos tres estúpidos parados en mi línea, huevón Con un maldito Sentry, huevón Oye, cállate en la boca, ya, deje de llorar, men Gente, rompa mis cosas, está llorando Es gracioso, mano, tú eres un coche sumar aburrido de mierda, man Por todo lloras, por todo te quejas, mano Es lo peor de la comunidad del Dota, huevón Lo único que necesitas a la gente es a jugar ese estúpido y aburrido Ah, ok Samuel de Sierra de Pasco Hola, papi, ¿cómo estás? Ser humildad, mano Nada de maricón, nada, Sefer Se llama Sefer, hermanos Let's go Yo y Gaviria, 100, 50 stars Tu vozor, qué rico, estás cara de grogi Gracias, hermano, saludos Toma basura Anthony Montenegro, 100, 50 stars De hechizor, mi placa está con su amigo en el cuarto del... Vamos, UG, vamos, UG Lánzame, señor Nice No Hola, hola No, mano No What the fuck Ok, ok, nice Nada interesante Papi, gracias por tu donación Bienvenidos a Sefer, directo Este comentario se ha eliminado por ser humildad Gente, tranquila, por favor Ya les comenté, muchachos O sea El único modo que... El único modo, ¿cómo se llama que...? We thank you John Vera Suárez en 50 stars Hola, Virolosor y esa camisita Oye, mano ¿Dónde te la enterraron? Saludos, papi Tiene igual acá Gente, vamos por los 7K, ¿ok? Me desbanió Claro, papi, normal Gracias por ser colosor Mapachesor Un muerador eliminó el comentario What the fuck El muerador, gente Ser humildad, mano ¿No? ¿Puedo agarrarme en la ronda, señor? O no la Papi, pero no tengo vida yo Me falta un montón Nice Pero vino la mengue Full Spirit No seas malo John Vera Suárez en Chisor Papi, saludos Aquí presentes los olquiastas ¿Cómo estás, papi? Saludos Tenemos un sign con besito de parte tuya Tu sign lo tengo en cuadro en mi velador, papi Saludos de Acupe Papi, saludos por aquí ¿Cómo estás? Ah, gente Me distraje Ok, concentración Ya, lo siento Oh, yara, manos ¿Qué pasó con mi Ezben? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, yara Eh, yo voy a cargarre, ya Yo voy a cargarre Banealo para ser humildad No entiendo, chicos Yo no los entiendo, en verdad Yo baneo a alguien Papi, no hagas eso acá, por favor Eran solo tres crics Estaban en la torre, mano Estaban en la torre No puedes, no puedes Eran solo tres crics, mano Tranquilo, disculpa Ya no voy a ser enero, mano Sorry, sorry Oh, yara, mano ¿Se molestó? ¿Quién es este patazo, Mel? ¿Qué es eso de club? ¿Para dónde farmeo? Y es nivel 6 Manos, solo son tres crics, tranquilo Lo siento, lo siento Puedes tomar la línea de arriba, si quieres Oh, yara Se molestó, manos Se molestó, manos Se molestó, manos Se valió feo Oh, me morí Sumel de Koyike No sé quién es, gente No sé quién es Jaja, qué asco Jaja Ahí está, mano Mátame Mata el te hechizador, mano Mátame Por sapo Por soplón Puedes farmear arriba y frip Cuenta Star Au Con esa doble visión Que no vas a estar atento Pues, prozor, suerte en tu dota mano Papi, muchas gracias Saludos igualmente Nada, definitivamente no puedo jugar solo No puedo, no puedo buscarlos Yo nada más No puedo Ser humildad por darle el tomo al Tiny Si todos se van a poner a farmear Yo también voy a farmear, tío Está molesto el ember, gente What the fuck Jaja, qué asco Se queja a ser humildad ¿Por qué, mano? Está mi tequi se está farmeando, tío Papi, tranquilo Juega el dota, tranquilo ¿Por qué te reinigas? Interesantes, hueón Yo tengo a estos tres estúpidos Parados en mi línea, hueón Con un maldito Sentry, hueón Pero, mano, estás jalando marca Mierda, hueón Nada, hueón Nada ¡Oy, cáete en la boca! ¡Ya, deje de llorar, men! Gente, rombo mis cosas ¡Está llorando! Bueno, ahí te muteo Adiós Manos, está llorando ese pata ¿Qué hacemos? Gente, ¿qué hacemos? ¡Fedeamos! ¡Está llorando, man! Papi, tranquilo Juega el tronanque, me van Tranquilo ¡Está llorando, manos! No, ni me lo toses Creo que me mata Creo que está yendo medio Creo que está yendo medio Manos, ¿por qué? Ser humildad ¿Por qué quieres fedear? Nada, emite que si me echan Tres putas están en su tono, hueón Jaja, estamos listos, manos Chicos, ¿cuál es el malito problema De todo esto? No entiendo Ser humildad, Fedea Cállate la boca No se quiere callar, mano Está llorando todo el día Como idiota, loco No entiendo por qué O sea, estamos jugando tranquilos Mi xandres tiene mejor neutral item Que yo, hueón Jaja, todo le molesta, manos Papi, papi, papi We thank you Luigi Rosales Carecen 50 stars Hola, Anosor No le puedes responder Como se debe a ese No Ember afeminado Cero humildad Cero dignidad Lo mataron No, gente Lo voy a tipear Lo voy a tipear El Ember está jugando muy bien En verdad Y por eso me extraña Que está diciendo Acá arriba, hueón ¿Qué haces? No entiendo ¿Qué haces acá arriba, hueón? Tenés un mejor neutral item Que yo, hueón No sé qué hago yo Con esa mierda Manos, pero él es Se, se, se Atrasado de mierda, hueón Gente, pero se llama su mail Se llama su mail Miren Su mail de diclochico De, de, no sé, manos Qué raro Ya sacaron su ID, ¿no? Estos dos imbéciles, hueón Mira, no están haciendo nada, hueón ¿Quién es ese TX, hueón? Ya, gente Mucha, mucha vaina ya Su mail de coricancha, ¿no? Tal vez Ember, yo me llamo César Alejandro Matel Calda Vivo en Ancon Tengo 24 años Y mi 185 ¿Cómo te llamas tu mano? Gracias Emilia Hermosa Tecitos en 50 stars Un saludo muy especial Para mi esposo Dallini Para mí Princesa Corianca Espero te mejores Pronto amor Te amamos Saludos papi, ¿cómo estás? No, o sea Está de mal humor Debe ser eso Debe ser eso Besos en 50 stars Si me hostias Te bailo calato Y te pago el viagra Para enderezártela No, ojo Mirada, saludos papi Suerte y reporta Esa cagada de Ember Hola, hola Esa cagada de Ember Pregunta para no responder Buena techizor Suerte Manos Al Swinner Saludos hermanos Gracias Ay, qué miércoles son Ay, Diosito ¿Por qué juegan Templar Assassin En 2020? Qué asco de héroe hermanos Le he puesto como 8 minas Y no le he matado Y me han matado a mí Más bien De ancho Hice tu causa Bien frío Manos Está en su triángulo, cuidado De ancho, nomás no sabe Nomás voy a decir Señor, ayúdenme Ayúdenme, señores Ay Ay, ay, ay ¿Qué chucha fue, mano? What chucha happened, loco What chucha happened, ah No, a mí no me hace matar, carajo A mí no Plim, lo que reñeo Todo mío, todo mío, todo mío Vamos Ae, a manos, ah Chicos, ni siquiera sé cómo lo maté, en verdad Oye, Arason Nada que ver, todos somos Todos somos colegas, ya les comenté O sea, trabajamos en lo mismo Al fin y al cabo, somos colegas, tranquila No hay problema Todos somos colegas en el fondo, siempre he hecho eso No, no te voy a putear, tranquilo Paró sin polo No, estoy muerto Vete No, estoy muerto Si no le caían al Tony A la verga, ñofia Chicos, para hacer streamer hay que tener correa Hay que tener mucha correa para hacer streamer, gente Saludos para Paula Molina, ¿cómo estás? Gracias Hay que tener mucha correa para hacer streamer, gente, en verdad Y yo realmente a lo largo del tiempo Miren, miren, acaba de morir de repente Es cuestión de costumbre O sea, uno debe comprender que Uno debe comprender que sí como hay gente que apoya haters Es verdad Es un consejo que les puedo dar Adiós, no puedo hacer nada Es cuestión de tener correa nada más, en verdad O sea, deben verlo de este modo Deben verlo de este modo, gente ¿A ti por qué te va a importar la opinión de un dibujito? Para nada, gente Un dibujito no lo puedes tomar en cuenta, gente Hola, hola Otra vez Un saludo, mano Acá muere Zeus, posiblemente Zeus, ¿a qué hora te vas a morir? Quiero que te mueres de una buena vez No mueres, gente, no importa Es lo que opino Tiene dos correas Tiene dos correas porque una no le queda A ella, mano, nomás te voy a decir Mira, aquí habla ese pata Verde es como Modo de derecha e izquierda Saluda a mi hermano Taqueo Que mira tus streams y los ponen ¿Qué? Practica gracias a ti Gano una arcana contra un divine pajaja Saludos, Miosora Saludos por tu cosita Murió Zeus, gente Ok Adiós Adiós Que miercoles en los rangues ¿En serio? Oh, hola chicos, ¿cómo están? Disculpen, me había concentrado un poquito ¿ok? No quería cagar la jugada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuesta arranque, en serio, ¿ah? Muchas gracias por el apoyo, Andrés ¿Cómo estás? Un saludo ¡Eh! Hace tiempo no jugaba Tetchy Super, en serio, ¿ah? Hace tiempo, tiempo no jugaba Tetchy Super 4 Y creo que estamos Súper bien a pesar de todo, ¿ah? Mutear Lo muteé porque estaba hablando, gente Quería concentrarme, nada más Quería concentrarme, nada más Está bien, Petubozor Lo siento, gente, estaba concentrado, mano Es que no quería cagar la jugada No quería arruinar la jugada, chicos, en verdad No quería arruinarla Hola, ¿cómo estás? EriFloris, un saludo Qué voto, muchas gracias, méteme tu pingaza Normal, mano, normal, normal Me lo paran pidiendo muy seguido, en verdad Aunque no lo crean Me lo piden muy seguido, eso que está diciendo Atrás, gente Let's go Tremendo ban ¿Qué? ¿A quién quieren que baneen? Claro, el Tiny es muy bueno con Tetchy, en verdad El Tiny es muy, muy bueno, en serio Prácticamente el Tiny mete primera, segunda Yo me suicido y... Pucha, fuente el tremendo Más que eso, no hay que hacer A ver, ¿ya gané o no gané? Hola, creo que voy a jugar una partida más todavía Es que, chicos, lo que pasa es que a las... A las 10 juega Thunder, gente A las 10 juega Thunder y... Y no quiero jugar con el torneo, ¿me entienden? Porque los chicos están jugando abajo y todo eso No quiero molestar ¿Hoy día tramito una partida más? O posiblemente puedo jugar hasta las 10, exagerando, ¿no? Muy bien, hello Hasta las 10 Desmutea su mail Hola, chicos, ¿cómo están? Soy la Yona La bomba sexy del Dota ¿Cómo están? Soy gracioso, mano Tú eres un coche sumar aburrido de mierda, man Por todo, lloras, por todo Te quejas, mano Vas a morir a los 30 años por renegar, mano Con tu hígado Soy gracioso, mano Soy gracioso, man Yo sí me divierto, tú no Al menos se divierten No como tú Aburrido de mierda Aea, mongol Aea, aea Aea Chodomare Estás loco, ¿eh? Para llorar todo el Dota Nomás todo el día Está huevo, anda ¿Oye ahora? ¿Oye ahora? S, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! S, ¿eh? S, ¿eh? S, ¿eh? S, ¿eh? S, ¿eh? S, ¿eh? S, ¿eh?